Hola, ¿qué tal? Jorge de nuevo saludándote y en esta ocasión te voy a presentar un poco de algunos resultados preliminares, básicamente los resultados que salieron por sí solos después de haber filtrado algunos datos, después de haber hecho algún análisis muy esencial y muy fundamental y me parece importante compartir estos resultados ahorita para darle seguimiento a la cuestión que te estuve platicando antes sobre el diseño preliminar del método, sobre la ejecución del método, la puesta en práctica, sobre algunos criterios que tomé en cuenta y aquí ya es como estoy obteniendo estos resultados de vuelta. No tengo una estructura muy general, salvo la presentación que vamos a ver, entonces con eso yo creo que nos podemos estar guiando. Esta presentación en particular se la envié a una universidad, la Tecnológica de Querétaro. Me pidieron que compartiera un reporte específico con ellos, algunas otras universidades también me pidieron un reporte específico para cada universidad. En realidad a mí no me genera mucho valor los reportes específicos porque son muy acotados pero esto nos puede dar una muestra de las cuestiones que estoy recuperando a partir de haber hecho el levantamiento o el trabajo de campo, el experimento. Aquí te presento el índice, es más o menos lo que vamos a estar viendo que tiene una estructura muy tradicional, muy académica pero nos puede funcionar sin ningún problema. Aquí les daba las gracias a las universidades que estuvieron apoyando, etcétera a las personas que en realidad me echaron muchísimo la mano fueron muy nobles, muy amables, muy profesionales con los que estuve trabajando entonces bueno, es otra oportunidad para decirles a todos muchas gracias docentes, directivos, académicos, profesores y sobre todo a los alumnos que me estuvieron ayudando con todo esto y bien, aquí vuelvo a explicar qué es esta parte del proyecto de cómo usas internet lo voy a decir muy rápido cómo usas internet es mi proyecto de campo que forma parte de la tesis doctoral y la intención que tiene es observar cómo los universitarios se vinculan con los entornos digitales para o al momento de satisfacer sus necesidades y lo que me interesa también es el resultado si lo logran, si no lo logran si lo logran mejor de lo que pensaban o peor de lo que pensaban entonces un poco todo esto tiene que ver con esta cuestión del proyecto de la fundamentación de cómo se vincula con mi tesis, etcétera por ahí aparece el nombre largo de la tesis entonces por eso yo le puse cómo usas internet y se acabó de nuevo aquí presento como en los otros vídeos creo que aquí se va a tapar un poco a no si se alcanza a ver todo presento los tres ejes temáticos con los que trabajo evidentemente el que más peso tiene es el de necesidades humanas fundamentales entornos digitales es mera referencia y la cuestión de capitalismo digital no es que sea mera referencia también pero tiene mucho menor peso con relación a las necesidades humanas fundamentales porque el capitalismo digital nos sirve justamente como ancla o contraste para ver si las personas justamente están haciendo eso que decían hacer eso que querían hacer lo logran o no y por qué son felices porque están tristes, etcétera esta parte ya también la he hablado en los otros vídeos entonces me la voy a llevar un poquito más rápido en ese sentido y algo que sí me interesaba mucho explicar en este documento que presentaba como reporte porque hay personas yo esperaría que hay personas que tengan acceso a este documento que no supieron absolutamente nada de mí nada del proyecto y que cuando agarren este documento puedan entenderlo y explicarlo sin mayor inconveniente entonces uno de los temas con los que trabajo es justamente la adicción a internet la adicción a internet perdón, como tal es algo que no existe vamos a hablarlo de forma muy clara porque la asociación psiquiátrica estadounidense pues no la reconoce como un trastorno digamos no está reconocido a nivel formal pero pues si tú sales a la calle y te fijas lo que la gente está haciendo mientras espera el autobús mientras está en la fila del banco mientras está en la fila del supermercado te vas a dar cuenta que muchas de esas personas están viendo su teléfono móvil entonces a pesar de que el DSM-5 que es la versión más reciente no lo reconoce como una adicción como una patología bueno, los resultados los podemos ver en la calle y algo también muy interesante con esta cuestión es que, bueno, en la calle y en la práctica a eso me refiero y lo interesante es justamente que los chicos de entre 12 y 24 años son las personas al día de hoy más afectadas por el uso excesivo de internet y de sus entornos y esto deriva en trastornos de conducta y comportamiento como estrés, depresión, ansiedad, miedo a quedarse fuera pérdida de sueño o vigilia y en algunos casos pues las personas se ponen violentas digamos todos estos son casos que una persona puede experimentar pero también hay casos que a mí en lo particular me desbordan un poco la noción sobre cómo las personas llevan sus problemas del mundo digital al mundo analógico al mundo real entonces pueden ver algo que ocurre en internet que lo creen algo por ejemplo con temas de política con temas de religión con temas de pensamiento reaccionario y lo activan y lo llevan al mundo real hay una cantidad enorme de estos ejemplos por todos lados desafortunadamente porque las personas al final pues no tenemos mucha mucho alfabetismo digital y no es que no sepamos ni seamos inteligentes para discernir lo que es real de lo que es falso pero absolutamente todos podemos caer ahí por eso internet se vuelve tan adictivo y las redes sociodigitales también porque las redes sociodigitales trabajan mucho sobre la promoción de emociones fuertes y de sentimientos polarizados pero esa es una conversación de otro tema porque es muy larga y muy interesante en este caso lo que quería traer a la mesa era cómo podemos definir la adicción a internet y cómo la podemos medir yo aquí estoy utilizando un instrumento que se llama el test de adicción a internet que lo propone Jung en 2011 es la versión revisada ya lo había propuesto desde el 98 y es uno de los instrumentos con mayor fiabilidad con mayor validez con mayor uso y yo también decidí recuperarlo y hay otra escala que yo utilicé también que es la escala de satisfacción con la vida esta es mucho más sencilla costa de 5 preguntas nada más una escala de 7 opciones distintas una escala Likert y la satisfacción con la vida tiene que ver con esta percepción subjetiva sobre cómo una persona se encuentra ahora y cómo visualiza el futuro en términos básicamente de bienestar subjetivo y a mí me interesaba combinar estas dos con los otros datos justamente para ver si había una correlación entre alto uso de internet y una auto percepción baja de satisfacción con la vida junto con las demás variables ahorita les voy a explicar toda la serie de variables que se generan que son un chorro y aquí lo mismo el tema de cómo justifico esta explicación perdón esta investigación cómo justifico esta investigación es porque la evidencia científica nos está diciendo claramente que las personas por ejemplo aquí lo pongo al final entre 10 y 16 y 17 a 24 años las personas en estos rangos de edad que no necesariamente son rangos fijos por supuesto son quienes menos beneficiadas se están viendo a partir del uso excesivo o de la exposición excesiva a internet así de sencillo y pues tenemos que hacer algo aquellas personas que no estamos tan metidas en esto tenemos que hacer algo para solucionarlo porque no se puede quedar así porque esto en términos generales o amplios no es sostenido no es sostenible sobre el tiempo los objetivos de investigación de esto ya he hablado mucho en los otros videos básicamente les voy a poner el objetivo principal que es identificar el papel de los entornos digitales en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales en universitarios así de sencillo y aquí tengo tres preguntas con las que yo elaboro mi marco teórico mi marco de referencia mi método etcétera pero básicamente es eso identificar el papel de los entornos digitales cuando los universitarios los utilizan para satisfacer sus necesidades humanas fundamentales y listo ok ah esta esta interesante aquí yo creo que vale la pena inclusive si andas en temas de investigación tómale un pantallazo porque creo que te puede servir y esto básicamente es como yo agarré algunas ideas y algunos instrumentos para poner en marcha la forma en como yo iba a recuperar la información de los usuarios y para hacer esto pues ahí o sea cada investigación tiene su propio diseño metodológico por ejemplo una de las tesis que yo consulto con mucha frecuencia al momento de estar escribiendo la mía tuvo un diseño metodológico donde entrevistó a 10 usuarios de redes sociodigitales y se acabó con 10 usuarios tuvo hay otras investigaciones por ejemplo las que hablan sobre todo de temas de salud ahora que el COVID ha sido un tema de discusión y de diálogo de repente vamos a encontrar estudios que tienen una muestra de 8 mil pacientes hay estudios longitudinales que tardan 10 años y tomaron muestras en 25 mil personas etcétera cada uno tiene lo suyo en mi caso particular yo necesitaba por el tamaño de la población universitaria de Querétaro yo necesitaba 383 perfiles o alumnos con los que pudiera trabajar logré un poco más afortunadamente y en estos casos más es mejor siempre en estos casos particulares abordé a 450 más o menos me quedaron me quedó un filtro inicial de unas 422 personas aquí lo redondeo a 420 y con ellos fue que estuve trabajando con las encuestas después monitoreando sus actividades una vez que paso a la etapa del monitoreo evidentemente se me acorta más la muestra porque no todas las personas me proporcionaron el acceso a sus redes sociodigitales o el acceso al tiempo que pasan en pantalla entonces se me acorta de ahí monitoreo la actividad en el dispositivo las redes sociodigitales y al final un grupo todavía más pequeño con el que trabajé fueron para contrastar datos básicamente para preguntarles les voy a poner un ejemplo hipotético les voy a preguntar perdón les preguntaba oye ¿por qué si tú me estás diciendo en la encuesta de adicción a internet que crees que no tienes un problema de adicción y en tu dispositivo me arroja que pasas 11 horas al día tengo casos que llegaron a picar hasta los 13 horas diarias de tiempo en pantalla solo en el dispositivo móvil ¿por qué me contestas de este lado que no y acá me arroja otro y a lo mejor tú me puedes estar diciendo yo utilizo mucho ese tiempo para trabajar por ejemplo pero lo que más usas son TikTok hubo casos de universitarios que veían tres horas de TikTok cada día porque a mí me parece una locura y un 2% de esos universitarios solamente un 2% eran chicos que realmente utilizaban su teléfono móvil para utilizar plataformas como Canva para diseñar cosas para sus clases como Classroom como Canvas es que ya no me acuerdo cuál es cuál o Moodle o si ya lo dije Google Classroom etcétera muy pocos universitarios pero bueno eso es me estoy adelantando ya la presentación de resultados que ahorita vamos a hablar de eso y entonces bueno estos son los pasos la encuesta inicial dos y tres son monitoreos y el punto cuatro es la entrevista semiestructurada para ver qué es lo que estuvieron haciendo ahí los chicos y esta diapositiva me parece bien interesante ahí atrás de mi video dice variables y datos generales del proyecto me parece aquí muy interesante porque concentra justamente el volumen de análisis de la información total vámonos de arriba hacia abajo es un proyecto de investigación que tiene que ver con mi tesis doctoral y con este proyecto o experimento de campo para cada usuario yo les pedí acceso al menos a una red social y terminó utilizando una o dos redes sociales por usuarios y principalmente fueron facebook e instagram porque facebook e instagram por un lado porque facebook era prácticamente la red social que todos utilizaban algunos decían yo no tengo cuenta en facebook algunos perfiles de usuarios decían eso pero la mayoría tenía cuenta de facebook y la ventaja para mí es que yo podía tener acceso a cierta información que estaba pública a través del perfil de facebook por ejemplo con instagram si tú tienes tu red o tu cuenta privada básicamente yo solo puedo ver la portada o la carátula de tu cuenta y se acabó puedo ver tu foto puedo ver tu nombre de usuario y si tienes más datos me fue bien y si no pues con eso tengo twitter casi no es una red que se utilizó por ahí tengo los datos creo que más adelante y tiktok tampoco era una red donde los alumnos es algo muy curioso donde los alumnos tuvieran cuentas a pesar de que consumían muchísimo tiempo de tiktok es decir lo consumían afuera ni siquiera era como yo voy a crear o yo voy a participar es simplemente voy a ver y se acabó un poco como youtube por ejemplo al final estuve trabajando con 278 perfiles de universitarios y estos 278 perfiles vienen de los 422 participantes generales 422 participantes que me contestaron la encuesta de forma correcta y luego pum se me acorta a 278 perfiles que me dieron dos cosas sus redes sociales y el tiempo en pantalla el tiempo que pasaban en pantalla por eso se hace menos ahora de estos perfiles sociodigitales yo analizaba bueno perdón una variable más que establecía y era que estos perfiles tuvieran al menos 10 publicaciones visibles descarté aquellos perfiles que tuvieran por ejemplo 7 publicaciones porque era muy poca información para analizar me hubiera servido para tener más perfiles pero la información de analizar hubiera sido menor y la verdad el tiempo invertido no hubiera valido tanto la pena a través de esta forma ¿por qué 10? bueno este fue un número completamente subjetivo y 10 más o menos nos podía dar una idea de la frecuencia de publicación y del tipo de contenido que les gustaba publicar independientemente de la red social que utilizaron por eso las comunicaciones analizadas se vuelven exponenciales por 10 ¿no? 278 perfiles 2780 comunicaciones analizadas y a que me refiero con comunicaciones puede ser un texto un post una imagen un video un repost es decir una el recompartir algo que yo vi que me resultó interesante este y básicamente eso ¿no? principalmente en Facebook por eso no le pongo posts nada más ¿no? porque pueden ser recomunicaciones es decir pueden ser más cosas que un simple post y dentro de esas comunicaciones la gente reacciona entonces analizamos las reacciones y analizamos los comentarios que las personas hacen a esas comunicaciones vamos a poner un ejemplo bien concreto contigo vamos a suponer que usas Instagram y que el día de hoy te metes a ver no a subir información sino a ver información entonces ves una foto que te agrada y es muy probable que le pongas like pero es menos probable que le pongas algún comentario porque eso ya da más flojera y si es alguien que no conoces puede ser extraño etcétera por eso tenemos muchas más reacciones que comentarios elaborados a pesar de que en teoría las redes sociodigitales de cada uno de los perfiles pues tiene gente agregada que medio pueden conocer pueden ser sus amigos cercanos sus familiares pero seguramente todos por ahí tenemos una cuenta fantasma de alguien que no conocemos que ni siquiera tal vez es el usuario que dice ser pero bueno un poco este es el esquema general y aquí también resumo el apartado de la población y de la muestra la población total datos de 2020 de Inegi nos dice que somos 126 millones en Querétaro 2.3 millones la población que está en edades de cursar el nivel superior a nivel nacional es 21.2 millones y en Querétaro son poquito más de 400 mil personas en Querétaro en específico hay poco más de 86 mil estudiantes de nivel superior y por aquí viene la información que dice educación superior se refiere a estudios técnicos comerciales que comprende los niveles de técnico de normal de licenciatura y de posgrado está todo agregado en esa información no hay una distinción entre quienes por ejemplo de grado de posgrado quienes técnico superior universitario o quienes de licenciatura están agregados pero bueno por eso me interesaba poner esta información aquí por el tema de la muestra requerida poquito más de 380 al final fueron 420 que esos nunca nunca salen sobrando y aquí esto me lo voy a pasar muy rápido porque ya lo expliqué antes cómo voy filtrando me acerco inicialmente con 440 fueron un poquito más pero lo dejamos ahí les aplico encuestas de las cuales 422 salen como encuestas válidas algunos me contestaban por contestar algunos las dejaban incompletas esas se fueron quitando y después en el filtro número 2 es de aquellas encuestas válidas quien también me compartió redes sociodigitales y el tiempo en pantalla eran estos dos criterios aquí lo pongo como información del dispositivo el tiempo en pantalla y el tercer filtro eran aquellos perfiles que picaban o que quedaban en las orillas de la distribución para hacer una entrevista a profundidad con estas personas y aquí está la parte interesante de las variables a través de pocos instrumentos pude recopilar muchos datos y a la vez salen bastantes variables ¿no? aquí estamos viendo que más o menos por perfil yo pude recuperar 140 datos si le quieres decir datos está bien si le quieres decir variables está un poco exagerado ¿no? pero algunas de ellas son variables algunos no son variables nada más son datos pero bueno por ejemplo con los cuestionarios pues fueron 27 variables distintas ¿no? cada una de las preguntas el total para cada uno de los cuestionarios por eso son tantos ¿no? porque a mí sí me interesaba ver específicamente en qué preguntas subían en qué preguntas bajaban etcétera en el dispositivo el tiempo en pantalla ahí pongo que eran nueve variables ¿por qué? porque me está dando una para cada día de la semana ajá me está dando el acumulado de la semana y me está dando qué día pica es decir qué día es el que más utilizan durante toda la semana son siete más estas otras dos y las aplicaciones más usadas yo consideré utilizar al menos tres aplicas perdón yo consideré utilizar tres aplicaciones solamente como las apps más usadas entonces las tres apps más usadas y los tres tiempos de uso de esas tres apps por eso salen seis ¿no? y de sus cuentas sociodigitales yo sacaba más o menos 70 datos por perfil ahora vamos a hacer las cuentas son 140 datos por persona y tenemos una muestra de 278 perfiles pues por eso salen estos números tan enormes acá abajo ¿no? que esa es la parte interesante de la investigación ahora en concreto vámonos aquí bien rápido porque ya llevo bastante tiempo hablando de esto en concreto vamos a hablar sobre cómo se definió o se elaboró la muestra con los chicos de la UTEC de la Universidad Tecnológica de Querétaro al final se trabajó con 109 alumnos de los cuales 76 de ellos compartieron los perfiles y los tiempos de pantalla se analizaron 760 comunicaciones números redondeados y más o menos tenemos entonces ahí que fueron poco más de 8500 comentarios y 12300 reacciones a lo que los universitarios estaban compartiendo ahora porque es importante e interesante focalizar la atención aquí bueno porque lo que la gente comparte o comunica en redes sociodigitales tiene que ver mucho con los intereses y necesidades que cada una de las personas tiene por ejemplo muchos de los universitarios demostraban curiosamente bueno no curioso pero interesante demostraban tener mucho interés por comida y la comida es un satisfactor esencial para lograr tener la subsistencia la necesidad de subsistencia satisfecha por ejemplo y en entornos escolares compartían logros que eso puede resultar relativamente lógico pero no lo es y cuando compartían cosas geolocalizadas en sus universidades tienen que ver con logros no compartían mucho del día a día de sus escuelas sino con logros y con comida ¿por qué? porque así son sus hábitos entonces bueno tenemos acá que con la UTEX se generaron alrededor de datos perdón alrededor de 12.400 datos informativos lo que les digo no necesariamente son variables sino son entradas y muchas de ellas son las categorías como variables entonces a lo que voy es en una sola escuela con una muestra relativamente pequeña de 70 y pico de alumnos pudimos generar alrededor de 12.400 datos informativos ¿a qué me refiero con esto? es si tú abres un Excel y llenas 12.400 celdas eso es lo que obtuvimos con este grupo relativamente pequeño con 109 alumnos entonces si esto tú lo puedes proyectar y lo puedes llevar hacia niveles mucho más amplios pues los resultados que puedes encontrar son padrísimos y aquí justamente vamos a estar viendo el apartado de los resultados por ahí el video me está tapando la imagen que compartí es una imagen pues más que nada como de referencia y aquí lo que nos está diciendo es que en su teléfono prácticamente se utilizan redes sociodigitales y se acabó es decir es un instrumento de comunicación y es un instrumento de ocio y entretenimiento muy sencillo la red sociodigital más utilizada fue Whatsapp seguida de TikTok interesantemente TikTok ya le está ganando a Instagram y a Facebook inclusive si los combinamos ojo estos resultados son un muestreo aproximado solamente de los alumnos de esta universidad no quiere decir que en todas las demás vaya a ocurrir lo mismo todavía no llego a ese punto pero si nos da una noción bastante cercana a lo que a lo que pueda haber ahí acá que les ponía bueno son los registros si me puedo adelantar otra vez en términos de autopercepción con relación a la adicción a internet solo hubo un usuario o usuaria no sé qué habrá sido quién habrá sido perdón que decía yo tengo una adicción severa a internet esto yo no lo puedo contrastar ni comprobar porque es una percepción subjetiva que el usuario tiene que el mismo se auto identifica ahora aquí hay algo bien interesante de acuerdo con esta escala de acuerdo con la autora y de acuerdo con toda la teoría de adicción a internet lo normal entre comillas lo normal sería un puntaje de hasta 30 puntos valga la redundancia de hasta 30 puntos eso sería lo normal aquí la media de la muestra de esta universidad arrojó un resultado digamos con una adicción leve pero leve apuntando un poco un poco hacia arriba básicamente son 38 puntos de la categoría leve que va entre 31 y 49 entonces leve apuntando hacia arriba y la media poblacional es un poquito menor a qué me refiero con media poblacional al cúmulo de las 422 personas de otras escuelas también en términos de satisfacción con la vida la media de la de la universidad este está un poquito por abajo de la de la población de la muestra poblacional y acá tenemos los resultados que obtuvieron a partir de la aplicación del cuestionario de satisfacción con la vida aquí la media de esta universidad es de 24 puntos redondeando y 24 puntos están en el límite superior de la media general lo que quiere decir que están satisfechos con la vida y punto no están muy satisfechos o excesivamente satisfechos están satisfechos y punto me parece que aquí sería interesante llevar este resultado a niveles digamos un poquito más elaborados por ejemplo aplicando esto al inicio del semestre y al final las percepciones son muy volátiles al inicio de la carrera y al final de la carrera y estoy seguro que si yo aplico este cuestionario a los chicos a una o dos semanas previas a su graduación el puntaje va a subir es una hipótesis que tengo no la he comprobado pero son ideas que se me vienen y eso por un lado por otro lado la media de la población de la muestra general si estaba un poco más arriba donde aquí nos están diciendo que hay mucho más satisfacción en términos generalizados y en esta escuela la satisfacción es un poco más limitada eso no quiere decir que sea bueno o malo simplemente son los resultados que hay ahora con relación al tiempo que pasan en pantalla que aquí empieza a haber cosas interesantes es un poco menor ajá es un poco menor a la media de la muestra poblacional y el tiempo en pantalla aquí me parece que con esta universidad en particular puede darse también debido a que la infraestructura de la escuela tienen internet tienen wifi pero no necesariamente tienen acceso a internet todo el tiempo en todas las zonas y sobre todo si pasan mucho tiempo porque era lo que me platicaban los chicos si pasan mucho tiempo como algunos de ellos en la escuela pues es muy probable que quieras conservar tus datos y no gastártelo viendo videos en youtube por ejemplo pero bueno estos son los resultados que nos arroja y aquí voy a hacer una pausa cuál es el ideal del tiempo en pantalla de acuerdo con los expertos miren no hay un consenso todavía generalizado pero si hay un consenso relativamente compartido en que el tiempo en pantalla debe de rondar máximo una hora una hora en actividades de ocio recreación entretenimiento etc ahora una hora ni siquiera es el tiempo para poder ver una película por ejemplo una película duración estándar de 90 minutos pues no nos daría tiempo de acabar una película considerando que pasamos al menos 6 horas viendo pantallas de la computadora de un proyector este de lo que sea probablemente haciendo actividades académicas o productivas en el trabajo o en la escuela a eso me refiero y aquí bueno de esa hora ideal pues tenemos un pico enorme porque están utilizando 6 veces más de ese tiempo ideal y hay relativamente pocos usuarios que tienen hábitos o frecuencias de uso pequeñas más bien son usuarios que tienen usos intensivos moderados o moderados medios ¿no? ese es ese es básicamente digamos el que son perdón el 80% de los usuarios ¿no? porque esos números que ustedes están viendo ahí no son porcentajes son incidencias pero visualmente podemos calcular que es un 80 un 85% ¿no? de los usuarios y ahora también haciendo una correlación con estos resultados hay algo bien interesante porque aquí estamos viendo que no hay una relación directa entre la adicción a internet y la satisfacción con la vida que me refiero a que no necesariamente somos adictos al recurso cuando estamos poco satisfechos con la vida y de manera inversa aquí tenemos el mismo resultado pero pero volteado ¿no? entonces ahí podemos ver la la correlación bastante bastante clara en ese sentido y bueno esto un poco me lleva a tener esta esta interpretación de resultados aquí lo voy a dejar no lo voy a leer nada más lo voy a platicar en términos generales lo que yo estoy haciendo o indicando aquí es lo que les acabo de platicar no hay una una relación este directa entre una y otra y hay algo interesantísimo por acá ¿no? lo que yo mencionaba justamente como una adicción funcional pasamos mucho tiempo en las pantallas pasamos mucho tiempo consumiendo redes sociodigitales pero a pesar de pasar tanto tiempo podemos seguir haciendo nuestras actividades reales por ejemplo cuando combiné estos resultados con el promedio académico pasó lo mismo tenían un promedio académico digamos aceptable a pesar de que pasaban mucho tiempo y no afectaba su desempeño general por eso yo le mencionaba como una adicción funcional y aquí confirmamos estos temas del capitalismo digital sobre lo del consumidor adormecido Jung lo lo menciona ahí en una tabla en un ciclo bien interesante y habla ella habla sobre estos procesos de adormecimiento estos procesos artificiales donde sacamos el teléfono los primeros segundos ponemos atención a lo que estamos haciendo y de repente pum entran los procesos de disociación en donde ya no tenemos mucha conciencia de que estamos viendo que estamos haciendo y de repente ya se nos pasaron tres horas haciendo nada ¿no? ¿qué otros resultados se presentan acá con el tiempo en pantalla y las aplicaciones más utilizadas? lo mismo que les decía hace rato el 98% del tiempo en pantalla es para redes sociodigitales y poco más del 2% el 2.5% era para actividades asociadas con la productividad académica y aquí se me hace bien interesante porque si se dan cuenta Samsung Apple nos están diciendo todo el tiempo oye compra el teléfono nuevo que te cuesta 20 30 mil pesos lo que sea a precios de 2022 que te cuestan mil dólares dos mil dólares precios de 2022 ¿no? y en realidad son cajas de entretenimiento y cajas de diversión entonces son cajas de entretenimiento bastante costosas que bueno ahí tiene que ver con las percepciones de cada uno de los usuarios saber para qué usan y para qué no usan lo que adquieren esa es una interpretación y es una interpretación adicional ¿no? fuera de todo esto y acá también tiene que ver justamente con lo que les comentaba ¿no? cuando combinamos la dicción a internet el tiempo en pantalla y el promedio académico en realidad no tienen no tienen un desempeño malo ¿no? es decir consumir nueve horas diarias de redes sociodigitales en lo general no les afecta a su desempeño o a su promedio académico y esto es interesante porque aquí hablé con alumnos a lo largo de sus distintos semestres de nuevo ingreso la vida media y alumnos que ya están por salir ¿no? entonces más o menos es una muestra que se extiende a los distintos niveles o avances de la licenciatura del nivel técnico etcétera y no hay una diferencia significativa lo cual es bueno digamos es bueno que que no les impacte tanto en el promedio pero la parte donde ya no es buena ahora sí en términos de bienestar y malestar pues es tener esta adicción ¿no? sería mucho más lindo poder ver personas que pasan más tiempo haciendo cualquier otra cosa menos que estén pegadas ahí a una pantalla ¿no? pero bueno eso es parte de lo que se observa y es justamente parte de la problemática que se pretende abordar y atender ¿no? ¿cuáles son las recomendaciones que realizo? bueno aquí lo voy a ir dejando y lo voy a pasar muy rápido primero pues intentar generar conciencia desde las aulas como docentes coordinadores diseñadores pedagogos profesores etcétera diseñar estrategias que aborden justamente esta situación al día de hoy y eso lo comento sin ningún problema al día de hoy yo me acerqué a universidades donde por ejemplo no tenían acceso a tecnología es decir los alumnos seguían escribiendo y tomando clases en un cuaderno eso no tiene absolutamente nada de malo ¿no? de hecho es bueno para los procesos de lectoescritura este para el aprendizaje orientado en esa área y por ejemplo muchos de los docentes aplicaban esta política de decir deja tu teléfono de lado guarda tu computadora porque si no no pones atención y más que eso sería ver cómo podemos incorporar esas dichas tecnologías al aula para que los alumnos aprendan y sean más conscientes ¿no? esa es la parte la parte relevante en ese sentido y aquí lo que les menciono hasta el final es que poco menos o alrededor de 2% de los universitarios conocen algún lenguaje de programación entonces sería interesantísimo que pasáramos de ese 2% a un 4% por ejemplo y estoy seguro que pasando de un 2 a un 4 la perspectiva de alfabetismo digital tiene que ser completamente distinta al esquema que vivimos hoy ¿no? entonces la incorporación de tecnologías digitales en el aula debe de hacerse en lugar de seguir este proceso de decir cancelamos los dispositivos y bien ¿qué más comentaba? este bueno si lo mismo ¿no? es abordar a los universitarios para platicar con esto y generar también mecanismos de pues sí de elaboración de conciencia digital o de conciencia acerca del bienestar digital no sé cómo se le podría llamar que no sólo quede como una cuestión adicional que no sólo quede como una cuestión un daño colateral sino que sí se puede atender porque son las primeras generaciones que están presentando este tipo de afectaciones y si nos vamos para atrás a trabajar con las generaciones que vienen es muy probable que se pueda atender a tiempo y aminorar en cierto sentido la problemática generalizada por ejemplo aquí les pongo sobre la narrativa de la educación sexual ¿no? aquí en México un país donde el 80% de la población se declara católica y los lineamientos de educación sexual a pesar de que si hay claridad desde la Secretaría de Educación no hay mucha claridad en la parte práctica pues debería de ser algo parecido o podría ser algo parecido con eso ¿no? implementar pláticas sobre educación digital alfabetismo digital que la ventaja es que no es tan agresivo como hablar de abuso sexual por ejemplo con menores de edad ¿no? entonces aquí esta cuestión puede llegar a ser bien interesante y se resuelve relativamente fácil sin mucha este sin mucha inversión en tecnología ¿no? ¿qué más les puedo comentar ya para ir cerrando? bueno esto es mucho rollo que ya platiqué lo mismo aquí también estas cuestiones ya las había platicado y aquí nada más era como para una advertencia sobre los alcances y limitantes de este reporte es un reporte muy básico muy esencial muy limitado con los datos que se arrojaron o con los datos que se obtuvieron con base en ese primer filtro ni siquiera es un análisis como tal sino es un primer filtro de la información entonces bueno espero que te haya servido ya nos echamos bastante tiempo aquí y ¿qué te puedo decir? bueno pues te puedo decir al blog a consultar esta página para ver qué autores qué líneas de ideas y pensamientos estoy utilizando para construir la tesis aquí no lo puse porque hubiera sido diapositiva tras diapositiva y no no da tiempo ¿no? entonces acá están las referencias bibliográficas por otro lado si eres analista de datos desde la academia desde lo particular desde donde sea te puedes bajar esa información para hacer un análisis bibliométrico cienciométrico que me parece mucho más interesante que una mera consulta este para ver un poco en dónde estamos los que estamos haciendo investigación al día de hoy con estos temas ¿no? y listo es todo me extendí mucho más de lo que pensaba pero espero que te haya sido de mucha utilidad nos vemos muy pronto por acá mi nombre es Jorge y te agradezco mucho el tiempo que has pasado por acá saludos Gracias.